¿Qué es Mauricio Otoni? Mi nombre es Mauricio Otoni, tengo 20 años. Vengo de Vélez Arfiel y juego de defensor. Mis expectativas acá en Talleres son muy positivas. Vengo al club a crecer y tengo presente qué tan grande y ordenado está el club en este momento. Gracias por ver el video.